Ojito, porque pasar de esta imagen a esta otra es posible. Hoy aprenderás cómo. Y de paso, porque el contraste es la clave. Fíjate, pelo claro sobre fondo claro es dificilillo. En cambio, si hay contraste, como en esta imagen, la selección se puede hacer casi en un clic y conseguir integrarla en otro fondo es fácil. Lo mismito con cabellos oscuros. Sobre fondo oscuro apenas se puede distinguir una cosa de la otra. Pero en cambio, en este otro ejemplo, gracias al contraste, ya ves que sencillito se aísla y se integra en otro fondo. Ups, perdón, ¿sí? Oye, eso lo estás haciendo sobre fondos lisos. ¿En fondos que no son tan lisos se puede? Claro que sí, guapi. ¿Le podrías hacer conmigo? Sujétame el colacao. ¡Abrimos Photoshop! Hoy vamos a ver dos métodos diferentes, sus debilidades y sus fortalezas. Y lo que nadie te cuenta, cómo combinándolos podrás hacer casi cualquier cabello. Empezaré por traerme el fondo que quiero utilizar. Lo coloco y reorganizo las capas. Para colocar esta capa sobre el fondo, la tendremos que liberar. Clic en el candadito y listo, ahora ya podemos colocar el fondo de bajito. Pues bien, hasta ahora lo que hacíamos era, con el sujeto activo, venirnos al panel de herramientas y activar la herramienta Selección de sujeto. Para después, desde Seleccionar sujeto, desplegar las opciones, activar nube y ahora, al clicar sobre Selección de sujeto, se nos creaba una selección. Lo siguiente era fácil. Con la selección activa, nos veníamos abajito del panel de capas y le creábamos una máscara de capa pulsando aquí. Pues bien, cositas. Si nos acercamos al cabello, vemos que hay halos. Y que, aunque no está del todo mal, es mejorable y vamos a ver cómo. Este sería el método 1. Deshacemos todo esto y nos quedamos en el punto donde solo teníamos las dos capas. Yo estoy trabajando con la última actualización de Photoshop y desde aquí vamos a hacer lo siguiente. Con la capa del sujeto activa, nos venimos al panel de herramientas y nos aseguramos de que Selección de sujeto está activado. Pero al contrario de antes, no clicaremos sobre Seleccionar sujeto aquí. Vamos a pulsar sobre Seleccionar y aplicar máscara. Esto nos abre el panel de Seleccionar y aplicar máscara. Pues atención aquí, no hay nada porque aún no hemos seleccionado nada. Nos vendremos ahora sí a Seleccionar sujeto, al igual que antes nos aseguramos de que estamos trabajando sobre Nube y clic en Seleccionar sujeto. La selección es algo mejor, pero no hemos hecho nada más que empezar. Por cierto, yo estoy trabajando sobre esta visual porque me resulta más cómodo. Pero hay diferentes. Puedes elegir ver tu selección sobre fondo blanco o sobre fondo negro para ver bien los halos o cualquiera de estas otras opciones. Eso ya es cosa tuya. Yo utilizaré papel cebolla que me deja ver el fondo. Seguimos. Como te decía, vamos a perfeccionar esta selección. ¿Cómo? Pues desde donde dice modo perfeccionar. Por defecto, cuando hacemos una selección, Photoshop utiliza Según sujeto, pero también nos da otra opción. Según color. Vamos a probar. Pulsamos y bueno, me sale esta advertencia de que se cambiará el tipo de selección y claro, no se ha jodido si le he dado yo. Clicaré aquí para que no me lo muestre más. Ok. ¿Y notaste la diferencia? No. Fíjate bien. Según sujeto, Según color. Pues bien, seguimos perfeccionando esta selección. Podemos probar pulsando sobre perfeccionar cabello, que a priori nos mejorará este área de aquí. Fíjate, pulso y ahora está mejor, ¿verdad? Más cositas. Si bajamos hasta aquí en el panel de opciones, vemos que está descontaminar colores. Esto lo que hace es expandir el color de las áreas seleccionadas manteniendo la máscara, es decir, elimina los halos. Prepárate que esto impacta. Clic y voilà. Ahora sin halos, el pelo queda como mal definido, ¿ves? Pues aún nos queda el toque maestro. Vamos a activar esta herramienta de aquí, con la que vamos a perfeccionar aquellas áreas donde echemos de menos cabello. Verás ahora a qué me refiero. Pintaremos sobre estas pequeñas zonas. Así. ¿Vas viendo? Aquí también. Y así con el resto de la imagen. Una vez lo tenemos, hemos pasado de esto a esto otro. Si te parece que es demasiado, siempre puedes reducirlo desde aquí. Pero yo lo voy a dejar así. Ahora asegúrate de que enviar A lo tienes en nueva capa con máscara de capa. Lo suele colocar aquí por defecto, pero no está de más asegurarse por si acaso. Y clica en OK. Espectacular que no. Y es que si te muestro la máscara de capa, te caes de culo. Fíjate qué perfección. Así que sí, si tu sujeto tiene contraste con el fondo, la selección de cabello es posible sin mucho jaleo. Otro ejemplo. Este algo más puñetero. Este cabello está también contrastado con el fondo, pero el fondo es un guinigai de narices. Mucha información. Verás a qué me refiero. Vamos a seguir los mismos pasos que en la imagen anterior. Colocamos el nuevo fondo, reorganizamos las capas, activamos la herramienta selección de objetos, lanzamos seleccionar y aplicar máscara, pulsamos sobre seleccionar sujeto y fíjate, lo hizo medio bien, pero claro, tenemos la contaminación del fondo de las palmeras. Esta es una de las debilidades de este método, que quizás podríamos hacerlo desde aquí. Pues quizás, pero mejor veamos otro método. Nos salimos y este sería el método 2. En esta ocasión, vamos a crearle una selección del cabello desde seleccionar sujeto de Photoshop. No necesitamos más que esto para empezar. De seguido, ya sabes, le crearemos una máscara de capa y si nos acercamos, puedes ver que está un poquito guarrete. Una forma de solucionarlo sería la siguiente. Con cualquier herramienta de selección, yo prefiero utilizar el lazo libre, vamos a crear una selección del área del cabello que queramos arreglar. Yo cogeré algo del flequillo y desde luego toda esta área de aquí atrás. Ok, espera, déjame que centre la imagen. Lo tenemos. De seguido, nos vendremos a edición, relleno generativo. Esto nos lanza la ventana de relleno generativo. Ahora tan fácil como dejarlo en blanco. Si quieres, pues puedes ponerle, créame, pelo, pelo rosa o yo que sé. A mí me funciona mejor no decirle nada. Te va a lanzar tres opciones, te quedas con la que más te guste y si no te gusta ninguna, vuelves a generar más y listo. Pues parece que quedó bien, ¿verdad? Bueno, pues sí y no. Me explico. Si nos acercamos, vemos que las áreas que he creado tienen menos calidad que el original. Allá donde creo cabello nuevo, es de peor calidad. Bueno, pues más adelante te mostraré cómo solucionar esto. Y tenemos otro problemilla. Por el momento, relleno generativo no crea transparencias, por lo que el cabello que hemos creado, mira, voy a ocultar el resto de capas, tiene también fondo. Es decir, que si ahora le queremos meter otro fondo diferente, no hemos solucionado nada. ¿Ves? Bueno, pues ya hemos visto dos métodos con sus luces y sus sombras. Veamos si podemos quedarnos solo con las luces en esta nueva imagen de aquí, que es difícil de cojones. Lo que vamos a ver ahora es mi método experimental 3. Traemos el fondo de imagen, lo recolocamos y reorganizamos las capas. Lo que voy a hacer es combinar ambos métodos en uno. Empezaremos por aislar el cabello de la modelo, este ya te lo sabes, activamos la herramienta selección de sujeto y de seguidito nos venimos a seleccionar y aplicar máscara. ¿Aquí dónde venimos? Pues a seleccionar sujeto. Nos aseguramos que lo tenemos en nube y podremos pulsar sobre seleccionar sujeto. Listo, ya tendríamos nuestra selección. Yo aquí no hago nada más, únicamente me aseguro de que enviar está a nueva capa con máscara de capa y clic en ok. De vuelta en Photoshop, atención, vamos a hacer lo siguiente, activaremos la capa inferior de nuestra capa donde está la selección y aquí le vamos a crear una capa de color uniforme que contraste con nuestro cabello. En este caso yo la voy a crear blanca, pero puede ser cualquier color que te sirva para crear el contraste y ayude al siguiente paso. Vamos a crearle pelo con el relleno generativo, pero ojito, tenemos un problema. ¿Cuál es? Que necesitamos que el pelo sea de calidad, no como en nuestra imagen anterior. Como imagino ya sabes, el relleno generativo trabaja con una calidad de hasta 1024 por 1024 píxeles. A partir de ahí es caca. Así que lo que haremos será con una herramienta de selección, en este caso la herramienta de marco rectangular, nos vendremos a estilo y lo desplegaremos para activar tamaño fijo. Aquí en anchura y altura le vamos a meter los 1024 píxeles que decíamos mantenían calidad. De forma que ahora cada selección que hagamos va a mantener este tamaño y por lo tanto tendrá calidad el relleno generativo. Pero claro, según vayamos creando cabello aquí y aquí y aquí, ¿cómo saber dónde hemos creado y dónde no sin andar yendo y viniendo de las capas? Bueno, pues yo tengo un método que es crearle una cuadrícula para que nos sirva de guía. Es muy fácil. Nos venimos a vista, guías, nueva composición de guías. En esta ventana de nuevo diseño de guías, activaremos columnas, filas y centrar columnas. Margen lo dejaremos desactivado. En las medidas de anchura y media anil de las columnas pondremos los píxeles que sabemos que dan calidad. 1024. Vas viendo por dónde voy, ¿verdad? Bueno, pues espera que recoloque esto para que veas bien. Así, ok. Pues lo mismo haremos con las filas. Con esto estaremos creando una cuadrícula de 1024 por 1024 píxeles, es decir, sectores de calidad. Dependiendo de tu imagen necesitarás más o menos columnas y filas. Para saber cuántas, tuve cambiando el número y cuando te pases te saldrá este simbolito de alarma, ¿ves? Eso quiere decir que no caben tantas, que deben ser menos. Y listo, haz lo mismo en las filas, así, fácil, ¿verdad? Bueno, pues lo de activar centrar columnas es una manía mía. Si lo quitas, lo que sucede es que las cuadrículas empiezan desde la izquierda en vez desde el centro. Lo que te digo, manías mías. Una vez lo tengas, clica en OK y ahora ya podremos empezar a crear cabello con nuestra selección, utilizando la cuadrícula como guía para maximizar la calidad. Como ves, nuestra selección de 1024 por 1024 encaja perfectamente dentro de nuestra cuadrícula. Y nada, a empezar. Voy a meterle mano primero al flequillo, coloco la selección y me vengo a edición, relleno generativo. Esto me abre la ventana de relleno, aquí no le digo nada, ya saben mi costumbre. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues te cuento, nos ha creado la capa debajo del cabello. Para crear contenido, necesitas estar en la capa del cabello para que utilice todas las capas inferiores para trabajar. Así que nada, deshacemos esto y activamos la capa de la selección. Y ahora sí, volvemos a seleccionar el flequillo, lanzamos el relleno generativo y le pulsamos en generar. Lo que nos creará será un mechón nuevo. Y lo que sigue es hacer lo mismo con todo el cabello. No te voy a tener aquí mientras lo hago, te lo acelero. Y aquí lo tenemos, toda una nueva mata de pelo. Ya no necesitamos las guías. Y aquí va un truquito, las puedes ocultar pulsando Control H en PC, Comando H en Mac. Bueno, pues ahora viene un paso importante. Vamos a crear una capa con todos los rellenos generativos, el fondo y el sujeto. Esto es fácil, colócate encima de todas las capas y pulsa Control Alt Shift E en PC, Comando Option Shift E en Mac. Esto nos crea una capa con todo. Y ayayay que te lo ves venir, ¿verdad? Hemos utilizado lo mejor del método 2, que era el relleno generativo. Ahora vamos a utilizar lo mejor del método 1, que es la selección por contraste. Para ello vamos a ocultar todas las capas, excepto la del fondo y nuestro sujeto, que por cierto la voy a renombrar para trabajar más ordenaditos. Pues bien, con la capa sujeto mejorado activa, nos venimos a la herramienta selección de sujeto. Después pulsaremos sobre seleccionar y aplicar máscara. Dentro nos aseguramos de que selección de sujeto está en modo nube. Lanzamos selección de sujeto y el resto igual que hicimos en el método 1. Solo tienes que seguir esos pasos y una vez lo tengas y ya de vuelta en Photoshop tendrás una selección de pelo que parecía imposible gracias a utilizar lo mejor de los dos métodos. Ahora sí que podremos cambiarle el fondo. Esta no te la sabías, ¿eh? Por cierto, para cambiar fondos en un clic te dejo este otro vídeo, te lo dijo Macro de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.